¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo de información sobre Call of Duty Hoy aquí en el canal parece ser que tenemos muy buenas noticias Y en la segunda mitad del vídeo, pues bueno, tendré que deciros las cosas como son Dar un poquito el golpe de realidad, que la verdad no me gusta, pero es lo que hay En fin, de alguna forma explicaros de forma correcta lo que está pasando El contexto de la situación, el proyecto que ahora mismo se está desarrollando La realidad sobre ese proyecto sin mentiras Y por supuesto lo que tenéis de fondo, para que entendáis el título y la miniatura de este vídeo El contexto es increíblemente bueno Lo que hoy nos acompaña es el mod H2 Una modificación creada por la comunidad de forma totalmente gratuita La cual permite poder jugar a las operaciones especiales del Call of Duty Modern Warfare 2 original Y al modo supervivencia del Call of Duty Modern Warfare 3 original Desde el Modern Warfare 2 remasterizado Que si lo recordáis, hace unos cuantos años, 2, 3 más o menos, sacaron la campaña remasterizada Pero en ningún caso sacaron el multijugador, ni operaciones especiales, ni nada Este mod permite jugar a eso, concretamente Pero se dejaba algo en el aire, que era el tema del multijugador Y no, esto no tiene nada que ver con el SM2 Durante el día de hoy, he recibido más de un mensaje de alguno de vosotros Preguntándome sobre si yo hoy había visto lo nuevo del SM2 El nuevo SM2, Alpha SM2 Y digo, pero que SM2, ese proyecto está cerrado por orden de Activision Esto que veis de fondo, lo que se va a preparar, no tiene nada que ver con el SM2 No es la misma plataforma, ni motor gráfico, ni objetivo, ni equipo detrás Nada que ver con el SM2 O sea, cualquier parecido que os quieran vender es totalmente falso Esto es algo aparte Y el objetivo que tiene el equipo de H2 a día de hoy Es traer el multijugador del Modern Warfare 2 original Al Modern Warfare 2 remasterizado Que repito, no incluyó modo multijugador Pero espérate, porque aquí empieza lo bueno Ya sé que hasta ahora las noticias suenan bastante bien Dímelo a mí, que el Modern Warfare 2 original es mi Call of Duty favorito Sabéis que es con el que más crecí aquí en YouTube Con el que más me di a conocer a mi sello de identidad Las bombas nucleares y escuela de armas Fueron las dos cosas que durante años Permitieron que yo llegase a donde estoy a día de hoy O sea, ese juego que más aprecio, cariño le tengo Más le debo Donde mejor he llegado a jugar, mejores partidas he sacado En fin, Modern Warfare 2 sin duda es mi Call of Duty Eso está claro Y una pena que en su día no sacasen el multijugador ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que llevo durante varias semanas diciéndoos aquí al canal En el canal, perdón Activision está tensando demasiado la cuerda Día tras día es difícil encontrar buenas noticias Yo, que todos los días subo información o casi todos Es anecdótico cuando pasa algo bueno Lo celebramos como si fuese algo especial Lo que antes era normal, ahora es único y casi irrepetible Pues bien, justamente esto es lo que ha cansado a la gente que está detrás del mod de H2 Han dicho textualmente Si Activision no hace las cosas bien Nosotros las haremos Para anunciar que van a traer el multijugador a este mod de H2 Bien, todo esto está genial Es un reto bastante bestia que le han lanzado públicamente a Activision Es más, se han cerrado los tweets Han protegido su cuenta para que Activision no pueda ver en qué están avanzando Y prometen que en los próximos meses tendremos de forma totalmente gratuita Si ya tenemos la campaña remasterizada del Modern Warfare 2 El acceso al multijugador a través de esta campaña remasterizada Ok, eso es lo que usaremos como launcher ¿Vale? Como base Y a partir de ahí podremos acceder no solo al multi Sino también a lo que veis de fondo Que esto ya está disponible, como digo Gracias al mod del H2 Bien, una vez sabéis esto Y una vez sabido que está la motivación Lo que van a hacer La buena noticia que es la creación de este modo multijugador Con sus correspondientes mapas Armas, rachas Que ojalá, Dios mío, salga adelante O sea, si esto sale adelante Yo vuelvo a Call of Duty Multijugador Pero a subiros Live 2.0 diarios, eh Vamos, lo digo aquí público Y bien alto Si tú a mí me sacas un Modern Warfare 2 remasterizado multijugador a día de hoy Hecho por la comunidad Sin skill-based matchmaking Sin hackers Con servidores dedicados, etc Yo te vuelvo a subir Live 2.0 diario de COD Lo tengo clarísimo Vamos, vamos Me vicio como en los mejores tiempos Pero Aquí viene el golpe de realidad ¿Vale? Y es que esto suena genial Suena muy bonito Suena muy heroico Y ojalá lo puedan hacer Pero ¿Qué ha estado pasando, chicos, durante las últimas semanas? En el contexto de Call of Duty Sí, que Warzone se va a la concha No, pero Más allá Activision ha gastado grandes esfuerzos En tirar Cualquier tipo de proyecto que la comunidad ha desarrollado de este estilo Han tirado el SM2 Ya lo sabéis Que llevaba más de dos años de desarrollo Han tirado X-Labs entero Incluyendo el acceso al Modern Warfare 2 a través del IW4X Tirando el acceso al Advanced Warfare Tirando el acceso al Ghost En fin Destrozado También han tirado el Launcher de Black Ops 3 de Momo Que es la única forma que teníamos de jugar de forma segura al Black Ops 3 Y eso ya no funciona Es decir Tan solo aguanta Plutonium No sé ni cómo Me alegro, por cierto Pero solamente aguanta Plutonium Ahora, mi duda es Mi problema Mi golpe de realidad Viene cuando yo me planteo Que va a hacer Activision Cuando vea Que están desarrollando Un multijugador Para el Modern Warfare 2 Remasterizado Un multijugador Que ellos no sacaron en su día ¿Vale? Que le van a sacar de forma totalmente gratuita Si ya tienes La campaña remasterizada Y que encima Les están retando Para sacarlo Porque Lo he dicho La declaración Es muy clara Si tú no haces las cosas bien Ya las hago yo O sea Es retar a Activision Si lo consiguen sacar Van a demostrar Que la comunidad A día de hoy Puede hacer las cosas mejor Que el propio Activision Lo cual sería Otra humillación más Para Activision Y ya van muchas Y es sacar exactamente Lo que a día de hoy Activision Está intentando tirar Todo el rato Entonces Todo pinta muy bien El proyecto es genial Mirad que gameplay Mirad que ambientación La música Es que es increíble Es que esto es Call of Duty Esto es maravilloso Pero ¿Hasta qué punto Activision Va a permitirlo? Con Una simple comunicación Que les hagan oficial A través de Burofax Automáticamente Tienen que cerrar todo Es decir Vamos a estar A un día de la salida O en el mismo día De que esto salga Dentro de unos cuantos meses Y automáticamente Lo pueden cerrar Y ¿Queréis que no lo van a cerrar? Quiero decir Este año Sale el Modern Warfare 3 Aunque no lo parezca ¿Vale? Porque estamos En julio Casi a mediados Y aún no tenemos Ni un teaser trailer Es el Call of Duty Que más tarde Se va a desvelar De toda la historia De Call of Duty ¿Ok? Pero bueno A pesar de esto Aunque pareja que no existe Ningún juego nuevo Tendremos el Modern Warfare 3 ¿De verdad alguien va a jugar Al Modern Warfare 3? Si te sacan Un Modern Warfare 2 Hecho por la comunidad Usando el Modern Warfare 2 De base El original Pero pasándolo al remasterizado Totalmente gratis Con buenos updates Buen contenido O va a estar jugando Al multijugador de Warfare 3 Con skill based matchmaking Hackers Contenido reciclado O sea Entendedme No sé yo Si Activision va a permitir esto Y ese es mi miedo ¿Vale? Así que Resumen del vídeo Buenas noticias Se viene Posiblemente Un nuevo multijugador No tiene nada que ver Con SM2 ¿Vale? O sea Que diga eso Te está mintiendo No tiene nada que ver Y Pinta bastante bien Capacidad tienen Conocimiento tienen Porque han pasado Las operaciones especiales Del Modern Warfare 2 Original Sin existir A la campaña Remasterizada Y funciona como estáis viendo O sea Saben como tocar las cosas Y como configurarlo Pero A mi me parece Que Activision Les va a decir Venga Chavalines Tranquilizaos Sea como sea Seguiremos de cerca el proyecto Cualquier novedad Noticia Aquí en el canal La tendréis Pero Yo no me haría Muchas ilusiones Y mira Que me encantaría Que esto saliese Pero que Activision Está en modo En modo berserker O sea Cosa que sacan La comunidad Que sea divertida O que de alguna forma Muestre A la comunidad Como es un code bueno Activision No quiere que la gente Lo juegue O sea Lo destruyen Así que a ver Que pasa Os informaré Os mando un fuerte abrazo Chicos Gracias por escucharme Y estamos de vuelta Mañana mismo Aquí en el canal Con más información Sobre Call of Duty Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!